Música Esta vez estamos aquí con uno de los pioneros de los automóviles en Puerto Rico Se trata nada más nada menos que de Pedro Amoró Pedro Amoró se conoce en el ambiente de los auto shows Se conoce en el ambiente de las cajeras de aceleración Porque dio sus comienzos cuando era un nene Cuando los nenes por allá más o menos tenían algunos 14 o 15 años Él comienza a instruirse de lo que es la fiebre de los automóviles En la casa de uno de los fiebrús mayores de San Germán, Melvin Lugo Melvin Lugo tenía un automóvil que se llama El Polvorín Y Papo Amoró se pasaba en casa de Melvin Viendo cómo era que esto funcionaba Inyectándose en la fiebre de los autos Pero yo quiero que sea el propio Pedro Amoró El que me cuente cómo nace su entusiasmo por los automóviles Bueno, nace porque yo veía revistas y veía muchos cargos por ahí para aquí y para abajo Y a mí pues la vena se me hinchaba y yo no tenía nada Y yo quería estar en ese selecto grupo Y entonces pues me involucré con Melvin Melvin me ayudó y yo le ayudaba a él Y me enfiebré de una forma tan violenta que imagínate que tenía ya 20 camaros ¿Cuál fue tu primer camaro que tú tuviste? Tuve un camaro 6-9 No, perdóname Tuve un 6-8 Que lo compré ahí en Manila Y después tuve un 6-9 que me lo pintó aquí el compañero Alejandro Martínez Y este, seguí así con los camaros hasta que metí las patas ¿Cómo va a ser? Y lo cambié por un Célica Y entonces ahí pues cogí y cambié el Célica por un Camaro otra vez 73 Y seguí ya con la fiebre de los camaros todo el tiempo Ya no quería más ninguno a que fuera Camaro nada más Lo que pasa es que Camaro y Amoró más o menos son una palabra similar Más o menos Y ya aquí en San Germán Y yo creo que en toda la isla cuando mencionan Camaro ya dicen Amoró Mira Camaro, Camaro ¿Qué es esto? Ahora sí que me lengué la traba Iba a decir Camaro, Amoró El Camaro tuyo que tienes ahora mismo es un Camaro de qué año? 71 71 Ese carro tiene un motor de Corvette Motor de Corvette que tiene el electronic fuel injection Transmisión también de Corvette, cuatro cambios automáticas Y tiene diferenciados de tornillo con pos y puntatejes especiales Que está con goma, las gomas son de 15 pulgadas atrás O sea, un carro cómodo, tiene aire acondicionado y todo Y de posiciones, tiene todo No sé que cuando tú te montas en ese automóvil pues te vas en una joya Pero creo que tú tienes una colección bien grande también de cajos en miniatura Pero todos son Camaro Tengo Camaro y tengo muchos Corvettes también Pero tengo un Camaro pintado igual que este que tengo ahí de ahora Que me lo pintaron igualito Y tengo este Camaro por todos lados del patio Olvídate, donde quieras hay un Camaro puesto Bueno Amoró, pues sabemos que tú diste el comienzo también conmigo en el 71 En estas fiebre de los auto shows ¿Qué tú tienes que acordarte de aquella época? Sí, imagínate, aquellos fueron más grandes que se ha dado en la historia Porque los auto shows en Puerto Rico no se conocían Y así fue que empezamos allá frente a la cancha bajo techo Con aquellos fiebreos dando verlaos allí Que aquellos se querían caer La gente que ellos era una gritería y una cosa Porque a gente no veían eso De ningún lado, tú sabes Vino los hoteles, pero el crisis carcat Y toda esa gente de San Juan Y dieron un montón que invitamos y vinieron O sea, la fiebre vieja La fiebre original que estaba en la pista de Cagua Pues se volcaron a San Germán al primer auto show Y también muchos cajos antiguos del pueblo de las Marías Maricao, Mayagüez O sea, y ahí es que nace la fiebre de este tipo de eventos Que es un evento que se ha convertido en algo familiar Donde toda la familia pues se une padre, hijo Y todo en una camaradería Donde se encuentra uno con los amigos Comparte y hasta comparte hasta la comida Con todo, con todo Aquí no hay diferencia Aquí todo el mundo es igual Aquí todo el mundo saluda a uno Y si se daña el cajo no lo puede ayudar, lo ayuda Tú sabes, aquí esto es bueno, esto es bueno Pero de tus últimos amigos que ha habido en el ambiente Hay uno que se llama, eh... Robinson Avilés Robinson Avilés Pero Robinson Avilés nos ofreció unos domplines Y los domplines no han aparecido Parece que no se han ido a la fábrica todavía Tienen que ir a Poncia a buscarlo y no han ido Pues nosotros nos comeríamos ahora mismo unos domplines Unas arbondiguitas, ¿con qué más amoroso? ¿Cuándo es? Eso es otra cosa especial en amor Pero es que tenemos que ir para el Pozo de la Virgen A ver si Dios hace un milagro Porque es que este no... Bueno, es que dicen que está lloviendo para casa mucho Pero llueve, pero no llueve en albóndigas Ni llueve de esos rellenitos de pana ¿Sabes qué él hace? Enfócalo, enfócalo Para que la gente sepa quién es Quién es Robinson Avilés Ahora lo que le gusta es... Que no nos quiere complacer Con lo que a nosotros nos gusta Ahora lo que le gusta son las albóndigas Lo que le gusta es la mierda abeja ahora Bueno, nos vemos Ya saben que estamos a través de Petatero TV Ha sido la entrevista con mi amigo de muchísimos años Pedro Moró y Robinson Y también Jesús que está en la cámara también fotografiado También por allí Muchas gracias a todos ustedes Y les deseo que disfruten 20 años más Lo que nosotros hemos disfrutado estos pasados 50 años Se le quiere de gratis ¡Gracias! Pero gracias ¡Gracias!